¡Solución a nuestra población! Le puedo decir a usted que hay cinco empresas muy interesadas en invertir en Andorra que estamos trabajando con ellos para facilitarles el camino positivo hacia esa decisión positiva y que a mí me interesa mucho que esas decisiones se produzcan pronto fundamentalmente porque en este momento la comarca necesita inyecciones de ánimo. ¡Fuera! 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 Tendremos que ir trabajando para que se convierta en el primer convenio de transición justa que se firmen entre las instituciones y los vecinos estamos marcando toda esa hoja Excel con los programas, la financiación y los atractivos que creemos que son indispensables. ¿Cuándo se va a hacer ese convenio? Nuestra intención es que ese convenio esté firmado y en condiciones de ser plenamente operativo antes del verano, es decir, en junio. El futuro es el que en gran medida la gente quiere y si viene impuesto desde fuera, pues no necesariamente cuadra. Y yo creo que ese trabajo inicial que tanto los vecinos que trasladaron al ayuntamiento y la alcaldesa nos hizo llegar, como el propio comité de empresa, da pistas muy claras que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido desde una convocatoria abierta de dígame usted qué. Entonces todo eso lo que hay que hacer es entender bien cada una de esas cosas, cómo se puede hacer operativo, qué es lo que falta, qué es lo que hay que completar, de qué manera se pueden combinar las distintas herramientas de las que dispone cada una de las administraciones y cómo pueden participar el propio tejido empresarial o el propio tejido vecinal de la zona. Me parece que el mensaje es no hay varitas mágicas, pero sí un compromiso muy serio, porque creemos que este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios. Para el Ayuntamiento de Andorra vienen empresas, pero estas empresas hay que garantizarles que tienen un futuro y hay que ponerles facilidades para que se asienten en nuestros polígonos. Esa línea de incentivos regionales es muy importante, esas líneas de ayuda económica son muy importantes, pero hay que agilizar todos esos trámites porque el tiempo corre en nuestra contra. En 2010, que ya avisábamos que esto podía pasar, en 2012 con tal movilizaciones ya decíamos que podía pasar, entonces nadie nos escuchaba, ni caso en el Ministerio ni el Gobierno de Aragón. Y en estos momentos, lo que hay es un compromiso claro por parte del Ministerio, el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos, y ya hay cosas encima de la mesa. Ahora vamos a mantener otra reunión en el Ayuntamiento de Ariño y hay cosas que se pueden poner en marcha a corto plazo y es lo que vamos a exigir. ... ¡A la lucha! ¡Invista! ¡Escucha! Lo que estamos acelerando es la generación de oportunidades que no había. Nadie se había preocupado en crear esas oportunidades desde el gobierno de la nación. Y nos parece que eso hay que hacerlo juntos, con el gobierno de Aragón, con los gobiernos locales, con los trabajadores y con los vecinos. Y eso es fundamentalmente en lo que estamos trabajando y mi mensaje más importante al venir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!